Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el Farming Simulator 19 Por allá está mi amigo Chan, hola Chan, ¿cómo andas? ¿Qué pasa Valerito? Aquí requintando las cuerdas que está como destemplada la alambre Sí señor, eso veo, eso veo, y Juan, ¿dónde anda? Juan, ¿usted dónde está? Por allá está quemallando Ya está trabajando, ok, ok, papi voy a bajar un manguito, venga Chan, espérenme un momento, voy a bajar por acá un mango Uy papi, me subí al palo Están bien sabrosos, ya están pintando Oiga, hablando de fincas, ahora que ya me puse a ver videos de un man que vende fincas y uy no, parce, definitivamente ¿Cómo se llama? Robertson, algo así Robertson, sí Robertson, no la haya, él Parce, encantado uno, ¿no? Uno no tiene plata para comprar, pero uno se queda encantadísimo de ver esas fincas 500 milloncitos nomás 500 milloncitos, por ahí pasa lo que pasa Negociable, sí, sí, negociable compita Le incluye la camionetica Sí, 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 no, le incluyo la cerca ¿De quién, de quién, Juan? Pónganse a ver videos de las fincas que venden por acá en Antioquia, en Llano Grande ¿Y a cómo más o menos son esas fincas? No, no me cabe el número en la cabeza, por lo menos 5 mil millones No, perro, no, 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 si dudamos con 500 milloncitos que dice el man ahora que será con 5 mil millones Amigos, objetivos del episodio del día de hoy Vea, papi, llevamos el puro chasis porque vamos a montar el remolque, vamos a montar el remolque del ganado, papi Porque hoy ya vamos a traer ganado a la finca Chan va a ser el carro escolta Por allá, pues, Juan ya anda produciendo Trabajando fuertemente Sí, señor, llevando Ah, sí, 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 llevando los palitos Ok, por aquí vamos, espérate La leña que vemos por ahí ¡Ey, ey, ey! ¡Que me monto a la mula, papi! ¡Que me monto a la mula! Entonces, sí, ¿cómo la vieron con esos...? Pero, Chan, va a decir que uno como que le da esa emoción de tener los 500 milloncitos que dice el man para... No, sí, claro Y es que ya fueran cualquiera es finquitos que mostraran Pero es que, uy, no, aparte es unas cosas con nacederos de agua Ya vienen que con árboles frutales Con árboles frutales, con piscinas, con de todo O sea, muy bacano Pero yo siento, sí, que unos 13, unos 13 palos Ve, unos 13 palos Hay fincas de 200 millones Pero esas son muy normalitas Sí, son pequeñas No, la vez pasaste, estoy viendo una que... Ya productora de caucho, parce Ya con los árboles y todo Ajá La cantidad de plata que producía eso Estoy aquí revisando porque esto está lleno de maleza A ver, toca traer ahorita a Juancito aquí Sí, cierto Que más toda esta maleza Porque necesitamos ya sembrar Necesitamos sembrar, necesitamos sembrar trigo Yo creo, se va a pasar la pochola O se va, papi, se va No sé dónde dejar la madera En la cerrería Por ahí le sale un círculo Bueno, un rectángulo amarillo Y ahí es donde lo tiene que dejar Tiene que descargar No, Chani, nosotros ya... Pues qué, Juancito Nosotros ya con tanta experiencia en fincas, papi Ya nos da igual ir a vivir En una finca Entre el ranch, entre farming Ranch, farming, ya sabemos ordeñar Ya sabemos construir el rancho también Con construir Simulator Claro, ya sabemos construir No, papi, nosotros ya estamos Nos hacen falta una bobada Ya nos paramos No, no hace falta solo tener los 500 millones Para comprar una finca Sí, pero no Con 500 millones uno se hace una finca Con piscina, árboles brutales Todo, todo, todo Es una buena casita Con 300 uno se hace una finca Con árboles brutales Pero sin piscina Ya, y una casa muy normal Muy sencilla Y pues algo pequeñito Bueno, entonces... Lo más importante que debe tener una finca Es el agua propia El agua propia El nacedero de agua Eso es muy, muy importante Claro, papi No, parce Y lo peor Y lo mejor es que... Con árboles solares Sí Ah, bueno, también Ah, bueno, eso también Y limpia, sí Sí, sí Y lo peor es que el man Lo mejor es que el man Llega y lo antoja a uno Diciendo que los asados Que el zancocho Que la reunión familiar Tiene aquí con su parejita Con su familita Se hace una hasta dentro de la piscina Va y visita el cultivo No, pues sí No, pues sí Como si fuera tan fácil, hermano Sí, sí, sí Bueno, estés a soñar Con un montón de cosas Para él le hacen antojar a uno Dios mío No, no, no Pero es que quién no se antoja, Juan Bueno, papi Y esto qué ¿Cómo lo engancho? Y se tiene que bajar Y enganchar la mano, amigo Toca que le vayan los... Espere, le bajo los humos Madre Espere, espere Tiene que bajar en los gatos Desde que esté bien parqueadito Ahí le da la opción Dios mío Voy a subir aquí estos bulticos ¡Ay! ¡Pucha! Así me quedo bien cargado Papi, listo Listo, remolque ganadero Ready, sociedad Listo, papi Aguante, yo cargo aquí a este pal Y ya nos vamos a ver Hágale Hágale, hágale Hágale, chancito No, 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 no Aquí lo espero Yo veo, yo chismoseo el procedimiento Apago el carro Porque es que la CPM está caro Hágale, papi Hágale, hágale, hágale ¿Qué es eso? ¿Eso es para los cultivos o qué? Sí, eso es las semillas Las semillas Bueno, no me acuerdo Creo que estoy llevando Pero pues como ahorita Vamos a empezar a sembrar Entonces toca Oh, oh, chan Que le va a dañar el chasis al carro No, esa suspensión aguanta Para eso la modificamos Para eso es una 4x4 Intercooler Ok, amigos Ahí está la Toyota Sí, sí Pero vender esta madera No es fácil, par Cierrele la puerta Pero ya encontró cómo Sí, ya encontró cómo Pero bueno Lo voleo vender esta madera Pero voleo Uno por uno le toca ¿Listo, papá, chan? No huimos, papi Hágale, padre, hágale Dele, dele, dele Espere, yo voy a quitar esta Manténgalo, manténgalo Presionado que ese suena solito Sí, sí, sí A ver Es una elegancia Eh, a ver, Mariano Huimos, chancito Papi Vamos para el ganado Sacio Ah, mira, chan Y tiene la puerta El compartimiento Sí, claro La división La división Papi Que allá le caben seis Acá otras seis Así fue el camión Que yo grabé Creo que nos caben 19 o 14 vacas Y nos caben ahí Sí, sí, sí Es que este es doble troque Yo creo que en la 19 Aguanta, aguanta Yo miro primero la dirección Tanquea aquí mientras tanto No, no, no Voy full de gas De diésel Va full todavía Aguanta y yo miro A ver por dónde es que toca A ver Ah, aquí nos podemos enviar Por autopista Espéren ¿Cómo es que abro el mapa? O nos vamos por trocha Trocha, trocha Hágale, papi Que pasa No, vamos por autopista Y nos devolvemos por trocha Eso, de una Chancito, si quiere venga Un momentico aquí Se embaló No fue capaz, guancita Espera, yo compro Espera que lleguemos allá Y yo, mientras yo compro Las vacas Que vaya, ¿listo? Y es que esa High-Luz Parse Ni cargada Deja de andar harto Mira eso Y ahora yo con Voy suave porque no llevo La carga asegurada Sí Y ahora yo con 19 reces Imagínese, papi Bueno, chan Pero vamos a comprar Vaquitas o Solo vacas Solo vacas Eso, eso Solo vacas por ahora Solo vaquitas, papi Llegó la hora De tener animalitos Uy, vean el negocio Recuerden, amigos Grabando videitos De farming Apoyar El campo colombiano Papi Todos esos puesticos Así de ventas Siempre arrime Y cómprele al campesino Papi No le piden rebaja No, si es descarado Lo peor es que La mejor fruta O vegetal Es que no puede comprar Si usted ve el puesto de venta Y al lado está el cultivo Ahí es Ahí es Ahí es Porque literal Recién arrancaba la tierra Y papi Literal, amigos Entonces, si ustedes van con sus papás Si ustedes de los que viajan mucho Papi Compren el campesino De verdad Ellos sí te van a vender La mejor fruta Ellos son muy reales Y al precio que debería ser Para que ellos ganen algo La verdad Al precio que es Para que ellos ganen Y si le piden a papi Si ya le hace un poquito caro Papi El trabajo que ellos están haciendo Por sacar eso Hasta la carretera Para llevarlo a su casa Es tremendo Entonces, valoremos Si no, cuando usted suba Es un bulto al hombre A ver si es Sí, señor O vaya O vaya los cultivos Y baje las guanábanas Baje la mora Baje la piña Vaya, papi Un sorbete de guanábana Uf Uy, parce Como es de rico el jugo El jugo de guanábanas El lecho Pero todavía con No licuado Sino con la guanábanita Con la guanábanita Con la culpa ahí El sorbete Como tal que usted se ve Y le sale su pulquita ahí Y ojalá un buñuelito al lado Uy, qué más Qué más Sí, sí Es que qué más agradable No, es que La idea es motivar No simplemente hacer videos Por hacer Sino motivarlos Fíjate el icono De donde compramos el ganado Para la idea Chávene, pero espere ¿Cómo es que abro el mapa? Sociedad con nueve Ya No, aquí ya estamos Pero cierre el mapa Aquí ya llegamos Vea el icono del letrero Que está ahí arriba Encima de suyo Ah, juepucha Jeje Opa Qué bonito Muy creativos, llave Oiga, aquí ya nos abrieron Y ahí yo parco la caminata Que mientras tanto Usted entra ahí Ágale, ágale Que se sube Se viene patinando Se viene patinando Sí, parce Y no, Chani ¿Sabes qué? Retomando el tema Y póngalo aquí Aquí en realidad Sí, sí, ya ¿Sabes qué es lo mejor, Chan? Que nada Nada de eso Nos hace daño Para la salud De lo contrario, papi Saludable A morir Entonces Bueno, chan Erescaro, erescaro, erescaro Qué rico la piscina Erescaro, erescaro Téngalo ahí La valletilla, perro La valletilla le hizo falta Creo que puedo abrir puertas Espere, 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 espere A ver, yo veo ¿Cómo es que le veo? Ah, con F1 A ver G seleccionará Pero Ah, espere Con G cambio Abrir Ok Papi, se fue Ahí abajo fue la suspensión Ah, güey Pucha Abrir cubierta ¿Cómo? Sí, pero cámbialo Cámbialo la selección Con la G Sí, sí, ahí tengo Y ahí Ahí tengo Porque entonces no deja No, no dejo Ve, ahí lo cambié el remolque Bueno Aparese detrás de la puerta Y negocia Y cuando me tire un segundo Ya lo voy a vender, Juancito ¡Perro! ¡Los perros! ¡Los perros! Por allá están surrando Por allá están ladrando A ver Buenas ¿Cómo es? ¿Qué es esto? Eh Esa se llama Se llama Braulio Don 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 Braulio Ay, güemar, espere Chan, pero no No me deja comprar Vamos a comprar Vacas para carne ¿Listo? Como usted le dijo Pero venga ¿Dónde las compro? Chan Chan, ¿dónde compro? Toca de otra manera, parce Don Braulio no está Ah ¿Ya lo cargó? Revise, revise A ver si ya se están subiendo Uy, sociedad Pero ¿cuántas he hecho? Mira Va full el remolque Ahí caben 2, 5, 9 9 y 9 Papá, 18 Ahora sí maneje con cuidado Papá y no me las va a llamagullar No, acá van más Vea Acá van 4 Me sobre marmolea la carne Pues 7 Eh Y 10 Creo que van 16 No, no Van 10 ¿Y cuántas fue que conté acá? 14 17 17 19 19 19 19 vacas 19 vacas 19 Ahí están las 19 Manejar con ganado es cosa jodida, ¿no? Porque esos al inicio Sí, toca suave Toca suave El camión empieza pa'l lado y lado Vamos por trocha Que por la autopista no nos dejan ya pasar con ese ganado No Entonces vamos a darle allí por trochita Ok Lo bueno es que tenemos buen camión pa'l mover el ganado, la verdad Sí, grande y todo Camión pa'l mover el ganado es lo que hay Oiga, y Juancito, no fue a ayudarle con lo de la madera Ya la logré vender No, ya, ya La logré vender Ah, listo ¿Todo está qué? ¿Tomando un tito en el pueblo? Ja, ja Ya, para la pinta Agarrar ahorita la fumigadora Ok Oiga, está buena esta trochita aquí Aquí nos toca voltear a la derecha Me dice, me agulle mucho el ganado ¿Dónde fue que quedó la fumigadora? Allá está en el garaje Ahí en el garaje de la pinta está todo La que tiene el porra azul, parque Papi, le agarré vuelo Agarró vuelo Ok Y voy suave Ay, ay, me voy a voltear, me voy a voltear Uy, no, mano El ganado se va El ganado se va para un lado Uy, uy, uy Bájele, 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 bájele La leche de zapaca va a llegar cortada No, esto es lo de carne Esto es puro ganado de carne lo que va aquí Bueno, va a llegar blandita la carne Papi, ya va a llegar lista para el asado Uy, hablando de eso Bueno, aquí le meto chancleta Uy, Chan, un reo, papi Un reo, claro que sí A ver, a ver, a ver Ahí pasa sobrao, ahí pasa sobrao Sí, sí, pero le voy a dar suave, Chan Le voy a dar suave Sí, pues eso Para que pase relajadito ahí Ahí toca darle suave Me dieron ganas de manejar camión Ah, no, a Chan le gustan los aviones A nosotros nos gustan los camiones y los buses con Juan Y a Chan le gustan los aviones A mí me gustaban mucho las tractomulas Alcancé a ponerle cambio a una ¿Alcancé a ponerle cambio a una? Y le daño la caja Alcancé a manejar un techo de cientos un pedacito ¿Un techo de cientos? Uy, parce, y yo con ganas de manejar uno también Sabe, 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 sabe Sabe que se va al río Sabe que se va al río Sí, 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 papi Relajado, relajado Que esto toca saberlo pilotear No, en cambio Juan sí Juan sí Juan y yo sí queremos Papi, en algún momento nuestro sueño fue manejar bus ¿Sí o no, Juan? ¿O camión? Los buses son una belleza, parce Los buses son una hermosura Ah, parce, es que uno va muy tranquilo Relajado, sin afán Ah, uno ahí todo chill Todo chévere Pero bueno, también es un trabajo pues complicado Pues porque la familia y toda la vuelta Pero pues bueno, no, no Lo que hablábamos ahora que dice en un video, ¿no, Juan? Lo de la familia y eso Pero qué chévere A mí me gustaría Sí, sí, a mí me gustaría hacer un viaje Tener licencia y que me diga Y me dirmele un reto de esos Pero es que, uy, Dios mío La experiencia, amigos, para manejar un carro de esos No se adquiere con un viaje Eso requiere años, papi Primero toca empezar siendo ayudante Toca ser el hijo de Alex Taborda Que ya literal conoce bien toda esa vaina, hermano Que conoce bien lo de los cambios Lo más que el papá, mejor dicho A toda hora le está dando buenas instrucciones para eso Claro Le está enseñando ahí las mañas Claro Porque toca acomodarla del carro Sí, señor, sí, señor Ese niño debe saber más de motores, de caja de cambios Que nosotros tres juntos O a lo mejor no Puede que también a veces a Digamos de pequeños les gusta Pero como ya lo vieron de pequeños Cuando empiezan a crecer Le pierden el gusto, ¿sabes? Es que también puede ser eso, sí Ahí va el mojancito Ahí va el mojancito que mando Si quiere, súbala Délele a la wey Y la subo un poquito, Juan ¿La subo? Sí, sí, sí Esa trabaja así mejor Hágale Yo me gradué con un compañero que ¿Que ahora es mulero? Sí Desde pequeño Pues el papá también Sí Y desde pequeño se iba con el papá Para los viajes Y se iban a Barranquilla En las vacaciones, sobre todo Sí Ajá A Santa Marta, Barranquilla Y ahorita ya tiene su tracto mula Y tiene 22 años Tiene cuántos años? 22 años Y ya, 22 Y ya tiene su tracto mula Su propio tracto mula Yo también Yo también tenía un amigo Bueno, pues Era de otro salón Y pues parce Pero él maneja Es un NPR Y una vez subió En estado de una mula Y yo le dije ¿La está manejando? Que no, ojalá Pero sí Como que el sueño de él También es manejar mula En algún momento De ganar me a tracto mula Sí, 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 sí Seguramente Seguramente muchos de los que están viendo este video también ¿También? Sí, es que de verdad Muchos de verdad Bueno, papi Y ahora, chan Llegué con el ganado Viendo lo de acá No, usted siga Usted siga Todavía no ha llegado Llegué acá contigo Llega hasta la entrada La finca Ya estoy aquí abriendo el broche Hágale, papi El broche El broche Que solo Que solo mi abuelo puede abrir Parce Es que realmente Igual Estos de estos mismos Mira Solo los que ellos pueden abrir Igualito tiene el alambre puesto Uy, sí, parce Mira El alambre ese Uy, pana Mi abuelo en la parcela Tiene uno Pero bueno Ya le cogí el ritmo La verdad Después de 500 años De vivir allá Ya le cogí el ritmo a eso Ya no me queda grande Lo que es todo duro Eh, sí, sí Ese broche Que es todo duro No, no, no Y lo peor es que Para llegar a la parcela Pues toca obviamente Caminar lo que es la parcela Entonces mi abuelo Siempre me dice Entra en la moto Mío No, yo no, abuelo Yo prefiero entrar por la puertica Para no abrir el broche Y meter la moto Prefiero dejarlo por allá ¿Listo, papi? ¿La descargo aquí o qué? No, siga, siga, siga Sígame, sígame Espera, espera Aquí, ¿dónde era Que yo había hecho esto? Ah, por acá Por arriba A ver Del puente para allá Chancito Cuando, cuando esto se quema ¿Qué tenemos que hacer Encima de eso? Bueno ¿O eso se cae esto? Eh, no Ahí ya podemos sembrar Encima de eso Ya podemos sembrar Ah, bueno Vea por la entradita Ole, ole, ole Vea por la entradita Que lo tiene que pasar, Fólicx De frente creo que le queda mejor Sí Porque acá todavía No es donde tenemos que descargar No, papi Ya tocó meterme en reverso ¿Cuántas cabezas trajeron? Hoy con las puestas 19 ¿Fue que contamos? 19, señor Ágale, ágale Creo que ahí pasa Ahí pasa 19 cabezas de ganado Sí, ahí pasó, ahí pasó Ágale, ágale Que ahí pasó Ágale, aquí pasó Ágale, ágale Bueno, ágale 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 Que aquí ya está abierto El breche también Teníamos este campo Bien abandonado Ágale, ágale Ágale, ágale Y pegue el impulso Aquí para la subida Lo meto ahí, Chan Sí, creo que es acá Póngalo ahí en la reversa Y ahí Intente con la R A ver si la de la opción De descargar Téngalo Mira, a ver si le da la opción De descargar No, nada Puedes de acá Puedes de acá Venga, venga Táquelo Téngalo ahí Dale aquí Uy, pere, Chan Esto lo acomodo mejor Ché, acá sí va a ser lo que era Chancito, entonces Aquí no hay No hay de estas fumigadoras Más amplias Sí, pero Pues eso está Está en un buen tamaño La verdad No, Chan No dejo Sociedad Venga, ágale usted De pronto es porque Yo no soy el host, ¿no? De la partida No Es el otro lado De toda la vuelta Pase por el otro lado Por allí Por el lado izquierdo Pase por la izquierda Acá sí es Ahí ya le abrirá puerto Ahí ya le retrasé un poquito Y ahí ya le hacen desaltar Yo cierro aquí esto ¿Por dónde, Chan? ¿Me meto por allí atrás o qué? Sí, sí, sí Pase, pase, pase por ahí Por ahí por la mitad Entre la mitad De las dos estructuras Pase Llega hasta esta puerta Se va a ir con la manguera Y ahora sí parquearlo Acá en reverso Papi Llegó el ganado Sociedad Hágale, hágale Patina, patina, papi Ojo arriba, ojo arriba, papi No entra, no entra Ojo con el muro Ojo con el muro Téngalo, téngalo Oh, papi Como dice Dale Bájale la suspensión si quiere Ahí ya puede descargar No Ven un poquito más por atrás Ahí ya le va a aparecer La opción de descarga Se patinó Tocó duro, Chan ¿Era que sí entra? Van a llegar mal Ya, ahí está Pero no, no me dejó Descarguen No me deja descargar A ver A ver, intento Abrir, espere Seleccionar Cambiar vista Parar motor Cambiamos al otro No Intente usted, Chan Sí, mira Abrir el diálogo De animales Ahí está A ver ¿Con qué tecla? Mover Con la R No, a mí no me aparecía, parce Te lo juro No me aparecía ¡Epa! Cierra aquí la puerta Antes de que yo saque el camión Espere, espere, espere Uy, ese he ganado, parce Se pade en la puerta Y le da el click Hágale Hágale, papi Dele, dele Eh, una belleza Ahorita voy a ir a verlo Venga, venga Lo ve, venga Lo ve, venga Lo ve Yo voy sacando aquí el camión Voy a hacer otra pasada Con esta cosa Y ya voy ¿Qué pasó? Ya, ya, ya No, no, no Oiga, Chan Pero papi La regané Ganadería Tenemos aquí Mirá Para meterle una nalga Aquí en el mero muslo Papi Vea eso Dios mío Qué locura Este ganado, pana Y la comidita De esos bichos ¿Qué? Toca traerlos En el próximo Ya les traeríamos Alimentación Ya el sí lo está hecho Ya en el próximo Traemos Ah, el sí lo está hecho Listo, papi Entonces, ¿en qué nos vamos Hasta allá? Ah, no Pues igual la finca está Sí, sí Aquí está la finca Dejemos el camión ahí Ojo, ahí le quedan colgadas Ojo, aquí se queda sin ir Eh, sí, señor Sí, señor ¡Ay, juepucha! Que me quedo colgado Vámonos, vámonos, Chan Vamos a cabellar Vamos a hacerle la última pasada Por allá al campo este Llenamos el remolque El tren cañero Claro que sí Voy a destapar el silo De una vez A ver Bueno, Juancito Venga, va acá, papi Uy, este silo está Una belleza Ah, sí, olor a picho Que sale Está, pero perfecto ¡Juan! ¡Venga! ¿Venga? ¿Venga, picho? Picho, párdez Nunca olvido Nunca olvido de un silo Una flecha Nunca ¡Juan! Ya voy ¿Dónde, dónde voy? Acá, venga, papi Vamos a camellar Vamos a tumbar esto Está bueno Uy, pero espere, espere, espere Ustedes le hay un roso Pero es que yo le tenía como va Porque hay un surco Que está de más Que es un trabajador Que nos saltamos ahí De un surco ahí de más Váganle Vea, ese es el surco Por el que se... Le tengo que mandarse a Juancito Pégase un poquito más al carro Acá, acá Está pendiente De la entonía Espere, espere Que se pegó el carro, pana Entra el carro Dice que el carro Se pegó la cosechadora ¿Cuál es la velocidad? Cruzero Ah, le tengo a 10 Le tengo a 10 Esa no pasa de 10, Juancito Ángale, Juan, 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 Juan Aquí vamos a poner esto aquí Dale, ¿pa' qué? Prendemos Va a limpiar Va a limpiar el otro terreno ¿Dónde vamos a...? Ya estoy sembrando Uy, ¿cómo? ¿Y en qué momento la limpió? Ah, Juan la limpió Lo que Juan va quemando Ya ha quemado Ya directamente podemos sembrar Encima de lo quemado Esto, papá Aquí vamos, papi Aquí vamos Mentira, esta cosa no quiere caer Dándole sabroso No, parce Este juego me emociona mucho Realmente de todos los simuladores Que hemos traído Este y Ranch O sea, todo lo que tiene que ver así Con fincas y demás Me emociona muchísimo Y más jugarlo con amigos Porque, pues bueno Solo Ah, es que solo No sé Uno como que aquí Papi Voy pasando Mientras que Digamos uno solo ¿Cómo haría este trabajo Que estamos haciendo Juan y yo? La caña Acá no se puede comatar Porque el trabajador Es una bestia En los campos curvos Entonces Eso sí Ajá Y Juan, usted Y usted está siendo una bestia Pegándome ese remolque Aquí al brazo Está perdiendo la mitad Del proceso Ay, parce Juan, usted no me va a ganar El tamalo hoy Usted no me va a ganar No, bien Ahí Ahí vamos Vea, vea, perro Que lo voy a estrellar Nos estrellamos Juan 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 Juan, vamos bien torcidos Mire Juan Juan, hágame caso Juan Usted está cumpliendo La Parce, usted parece un borracho Juan Usted parece un borracho Juan Mire Dios mío O sea, ese brazo Va a llegar más raspado Pero bueno Si algo usted le respondía A Chan Porque yo ¿Cómo voy a raspar Yo el brazo ahí? Usted fue el que pegó Mucho el remolque Ya, ya lo No, no No lo ha separado Juan Yo lo veo todavía pegado Uy, se pegó Uy, parce Se pegó Fue el juego también Uy, pero la gas Guardado automático Papi, papi Vaya girando Vaya girando Vaya girando Vaya girando A ver, por parte Eso pasa cuando Hace guardado automático De pega Y se lo hagas Ahí vamos Juancito Ahí vamos ¿Cuánto ¿Cuánto de carga lleva? Ya vamos en el 70% Ah, qué pereza No tan rápido Vamos a acabar Ahí va Puleteado Puleteado Yo aquí ya les voy Cogiendo el ritmo Y no hay Alcanzando los congelados Ahí vamos Vamos al 77 7 Pecándoles el alcance Yo veo que estoy echando por fuera No, no Ah, pues a mí me está cayendo ahí ¿Desde qué hora le numerita aumentar? Páralo Ahí, párralo ahí Uy, 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 uy Aguénle Machuco de tractor, hermano Dios mío Pero no fue Al 85 ¿Será que voy a descargar? No, no, no Termina de llenar Hágalo, pulo Termina de llenar Que no pierda Ahí hay vuelta, amigo Espere, espere Falexito Hágale, hágale Que pierda esto Como así Igual lo que se va perdiendo Después descortando el sueldo Oiga, oiga Chani La parte en la que usted me dijo Que había como maleza ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a fumigar eso En el próximo episodio Y cultivar allá también ¿O qué? Eso ya lo fumigamos Eso es lo que está haciendo Juan Es lo que está fumigando Juan Pero pues eso no lo acaba hoy Como tal, ¿cierto? No, sí Eso será un momentico ¿Sí? Ah, porque la bomba es grande ¿Cierto? Las helices esas son No, grandes Igual eso Eso barcando ahí ¿Qué va, chancito? Papi Está haciendo el trabajo Que yo hice la vez pasada Arando ahí suave Listo, ya A 98 99 Listo Yo le lo ahí Tengo ahí Le lo, le lo ahí No me cabe más Hay que agarrar Un poquito más de ventaja Para poderlos alcanzar Después con esto No, 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 no Ágale, ágale Chaneo No pares, socio No pares, no pares Oye, una excusa Chancito A ver, si está quedando Esto con el fondo ¿Qué es? Si está quedando elegante Bueno, así como voy No me dejan Ni un espacio en blanco Hágale pues No huimos En el vagón de adelante Creo que esto va a ver que había ¿Cómo es que se pasa? ¿Cómo es que se pasa? ¿Cómo es que se pasa? Con el mapa Y ya, pero esta caña Se creció bonita Se creció bonita La verdad Y en el próximo cuarto Ya estará solamente La mitad del lote ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una vez des... Una elegante Se descarga Una vez des... Una vez des... A ver, yo he reído No hay cuantos por ventaro A ver, que no hay Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo A ver, por eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, anda A ver, anda A ver, anda A ver, anda Uff El KEMWare está Al 87% Está Con eso de llena Con el próximo se llena, ya descargué, con el próximo que venga se llena yo creemos. Bueno 800 pero espero... Ya le llego allá. 87% de llenado por ahí, ojalá nos den un que sea unos 1000 por esa carga. Aquí voy. Oiga, Chan, arando, hoy mire un video, creo que fue el que usted me iba a decir ahora rato cuando dije que la mamá y el hijo, donde una máquina de estas estaba como arando también un terreno y está el pajarito ahí con los huevitos. ¿No han visto el video? Ah, sí, sí, lo he visto. Con el nido de... Se iba sembrando y la máquina directamente para y tú y las ves que... Ajá. Sí, sí. Pero era esta, ¿no? ¿Era esta? ¿Era una oradora o...? No, creo que era una sembradora. Una sembradora. Ok. A diez kilómetros por hora, papi, vamos trabajando ahí. Le voy a subir un poquito más. A la vez, solida. Más adelante igual. Despegue un poquito la máquina, va muy pegado. Ah, está solo a diez kilómetros por hora con ese trabajo. Perfecto. Esa distancia está ideal. Claro, Chan, ve ahí si nos rinde, papi. Vea. Vamos casi iguales ahí. Me llevan una línea de estas de ventaja. Uh, parce. Lo único es que obviamente el arado abarca mucho más, entonces él nos alcanza rápido. Claro, claro. Claro. Y lo... ¿Cómo se llama esta cosechadora de caña? O sea, la máquina final es grande, pero el... ¡Pero ahí pegadísimo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Socio, socio! Ah, bueno, lo que decía es que obviamente calculen la fuerza que está haciendo esta máquina, parce. Sí. Porque la caña es dura. Claro. Y mire cuántas... Cuántas no va agarrando. Uy, Juancito, lo veo pelle ahí. No, no, no sé. Yo no sé si usted de repente empezó a andar más rápido. Cuántas no va a diez. Esta no pasa de diez. De diez no pasa. No pasa nada. Obviamente, cuántas... Cuántas cañas está agarrando, entonces, imagínese la fuerza que tiene que hacer esto. Va muy atrás. ¡Claro, parce! Es que... No, no está cayendo. No está cayendo bien. Sí, pero pues el brazo va totalmente distendido. Por lo general tiene que seguir siempre, o sea, lado a lado, en vertical. Ah, bueno. Por lo contrario, ahí frenó. No, no es que se pegue tanto a la máquina. En distancia iba perfecto. Espere, 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 que me desvió. Esto me enganchó en el brazo. Dale, dale esa de la máquina porque es el brazo que está pegando. Bueno, esa caña ahí, como no fueron capaces de cortarla, se fue con esta, papi. Ah, sí. Eso ya se va ahí. Ya, eso baila. Ya la han pegado mucho. Ahí, ahí. Listo. Y despeguese un poquito de la máquina. Uy, parce, aquí siento que el carro como que pierde... El tractor pierde más velocidad. Cuando estamos, cuando nos metemos a tumbar esa caña, pana. Uf, se le siente el peso a eso. Ahora sí, Rey. Terminé. ¿Y Juancito? Le falle la dirección. Sigue ganando recta. Ahí no le da, ahí no le da, ahí no le da. Tiene el... ¿Cómo es el cardan? Está como suelto. Entonces... Enderezcalo primero, enderezcalo, enderezcalo, enderezcalo. No enderezcalo. Bueno, Chan, yo creo que con eso ya llena el este, ¿no? ¿Y lo dejamos hasta acá o le damos otra pasada? Sí, sí, ya. Déjalo por ahí. Déjalo por aquí. Bueno, papi, apago esto, Tran. ¿Qué puedo descargar esto? Almorzar. Eso. No, venga, llénelo. Llénelo, llénelo, Juan. Llénelo, llénelo, llénelo. No, pero no. Dele por ahí, dele por ahí, dele. Yo creo que Fales también ha escuchado sus corridos. Imposible, no. ¿Cuál? Dele por ahí, dele por ahí. Sí. Sí. Sí, lo que son así corridos antioqueños y eso también. En el mismo que una negra en Perota. Sí, sí, obvio, obvio, obvio. De hecho, me recuerda mucho porque todos los días para ir al colegio las ponían en la emisora. Entonces, mientras íbamos en el carro con mi papá, ponían esa, la cucharita, la china que yo tenía, se fue palaca y todo eso. Ah, bueno, sí, pero esas más carranca. Sí, sí, carranca. O sea, pero esas también las colocaban, parce, esas también las colocaban muchísimo ahí. Entonces, cada que las escucho, como que me recuerda. De hecho, en mi colegio, Chan, existía pues la emisora del colegio como tal. Sí. Y todos los lunes ponían ese tipo de música, cuando uno estaba en descanso. Ni, 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 ni. Parce, no. No, y cuando uno no tenía evaluación, fue pucha, eso. Uno le divertía mientras no tenía evaluación después del recreo. Pero, uy, no, qué pereza cuando no he disfrutado uno la música todos los lunes. No, parce. Yo quisiera volver al colegio, la verdad. ¿Qué tiene un kilómetro, Juan? Yo también quisiera volver al colegio. Yo quisiera volver al colegio, pero como soy ahora. O sea, con la vida que ahora tengo, ¿me entiendes? Ah, ok, ok. Así, así. Me gustaría volver al colegio. Pero, bueno, eso ya no es posible. Quizá me presten el colegio para hacerle un vlog. Quizá, quizá me lo presten. No, pues con esos honores con los que salió. No, no, yo, pues por lo mismo, chaval. Porque es que a mí me conoce la coordinadora de allá. El único no es el rector, porque es que como el rector es imposible echarse el uno al bolsillo. La verdad, yo no creo que un rector se ponga así de buena gente. Ah, yo sí lo logré. ¿Sí? Era rectora. Era rector. Ah, es que bueno, pero es que él era rector. Aunque él es muy buena gente y le trama mucho eso de los videos. A mí me gustaría, de verdad, hacer un vlog allá y mostrar dónde estudiaba yo. Mostrar lo que hacía. Parce, no, yo siento que yo vuelvo a ese colegio, Dios mío. Y qué locura, de verdad. Mostrando qué? Mostrando el vidrio que una vez partí. Que todavía está partido. Que todavía está partido, porque me dijeron, páguelo, no me gradúa. Y aquí estoy graduado. Ahí está chile. Ay, Dios mío. Don Alexander. Don Alexander. No le saltamos el vehículo hasta que no paguen los centros en el colegio. Ay, parce, hablando de eso, yo. Sí, 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 sí. Pero está lleno, ¿cierto? Dios mío. No, no, no. Tiene que estar mal ubicado. Lo reportaron en el data crédito de Don Alexander por no pagar un vidrio, Don Alexander. Jue, pucha. A ver. Aquí. ¿Cómo veste bien, Juan? Ahí todavía puedes llenar más, pero está mal acomodado. Pues ahí me estás descargando. Se montó la rueda encima del tanque de combustible. ¿Cómo ve eso? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va de lleno, Chan? Ya el 98. ¿Listo? 100. 100, papi. ¿Listo? ¿Lo entregamos en el próximo o qué? Sí, en el próximo. Ya lo veo. Ah, ya. Mucha cosa por hoy, papi. Ya mucho trabajar, hermano. Bueno, amigos, sin más decir, esto ha sido toda esta gran aventura. El que llegue primero al restaurante se gana el tamal más grande. Que, por cierto, el restaurante donde lo dejaron, weón, donde dejaron el restaurante, hermano. Ya lo veo, 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 papi. Me gané el tamal más grande. Claro, es que yo lo dije cuando ya venía llegando acá. Eh, Ave María, es que yo soy vivo. Amigos, sin más decir, esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy. En realidad, espero les haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo. Chao, chao, Juan. Chao, Juan. Chao, Chan. Chao, chao, palisito. Chao, chao, people. Bye, bye. Y nos vemos en el próximo video.